Hoy de Franz Kafka leemos su libro de título La Guarida. El libro La Guarida es el más extenso que Kafka escribió luego de la metamorfosis. Es también el último de los publicados postumamente en sus cuentos completos. ¿Y acaso el último que escribió? Y ahora damos comienzo a este libro esperando que sea de tu agrado. La Guarida Un cuento de Franz Kafka He terminado La Guarida y parece que ha quedado bien. Desde fuera solo se puede ver un gran agujero. Pero este, en realidad, no conduce a ninguna parte. Después de un par de metros, se levanta una pared rocoso natural. No quiero apreciarme de haber ideado esa artimaña. Son los restos de uno de los muchos intentos de excavación frustrados. Tras meditar sobre ello, creí finalmente que sería ventajoso no tapar el agujero. Hay algunas artimañas tan finas que terminan matándose a sí mismas. Eso lo sé mejor que nadie. Y también resulta audaz llamar la atención con este agujero. Pues se puede pensar que aquí hay algo digno de ser investigado. Pero no me conoce, quien cree que soy cobarde y que mi obra es un producto de mi cobardía. A la distancia de unos mil pasos se encuentra, oculta por una capa de musco que se levanta, la entrada de la guarida. Es tan segura, como puede haber algo seguro en este mundo. Cierto, alguien puede pisar el musgo o empujarlo, entonces queda libre la entrada a mi guarida. Si bien para esta labor son necesarias algunas capacidades no muy usuales. Y quien tenga ganas de entrar y destruirlo todo. Eso lo sé muy bien y mi vida, en su mejor momento, apenas puede gozar de una hora de tranquilidad. Allí, en aquella superficie de oscuro musgo, soy vulnerable. Y en mis sueños aparece con frecuencia un hocico que no deja de husmear con avidez en las proximidades. Se podría pensar que hubiera sido mejor tapar esa entrada con una capa ligera. Pero lo suficientemente densa, de tierra. De tal modo que apenas me costara esfuerzo abrirme paso cada vez que quisiera salir. Sin embargo, esto no es posible. Precisamente, la precaución exige que disponga de una salida fácil en caso de emergencia. Precisamente, la precaución exige, por desgracia con tanta frecuencia, arriesgar la vida. Todo eso es producto de complicados cálculos. Y la alegría se encuentra en ellos un intelecto sagaz constituye a veces el único motivo para seguir calculando. Necesito tener la oportunidad de escapar. ¿Acaso no se puede atacar, no obstante mi actitud vigilante, desde alguna dirección inesperada? Yo vivo en paz, en el interior de mi guarida y, mientras tanto, el enemigo orada lentamente y en silencio desde algún lugar para llegar hasta donde estoy. No quiero decir con esto que disponga de mejor olfato que el mío. Es muy posible que sepa tan poco de mí como yo de él. Pero hay ladrones apasionados, que oradan ciegamente la tierra y, a causa de la tremenda extensión de mi guarida, albergan la esperanza de topar en algún momento con uno de mis caminos. Ciertamente, yo tengo la ventaja de estar en mi casa, de conocer todos los caminos y direcciones. Los ladrones se pueden convertir fácilmente en mis víctimas y, además, de un dulce sabor. Pero me hago viejo. Hay muchos que son más fuertes que yo y tengo innumerables enemigos. Podría ocurrir que huyera de uno de ellos y cayera en las garras de otro, pero ¿qué no podría pasar? En todo caso, necesito tener la seguridad de que en algún sitio hay una salida no muy distante y completamente abierta, en la que no tenga que hacer nada para poder salir y en la que, mientras excavo, aunque solo sea en una capa ligera de tierra, no tenga que sentir de repente Dios me guarde de hecho los dientes de mi perseguidor en el muslo. Y no son solo los enemigos exteriores los que me amenazan, también los hay interiores. Aún no he podido ver a ninguno, pero las leyendas hablan de ellos y yo creo firmemente en su existencia. Son seres que viven en las profundidades de la tierra. Ni siquiera las leyendas los pueden describir, ni siquiera sus víctimas los pueden ver. Llegan de improviso, se escucha el escapar de sus garras en la tierra y ya todo está perdido. Aquí no tiene validez eso de que uno se encuentra en su casa, más bien se está en la casa de ellos. De esos seres no me salva ni la salida de la que hablo, aunque esa salida probablemente no me salve de ningún modo, más bien me pierda. Pero al fin y al cabo es una esperanza y no puedo vivir sin ella. Aparte del camino grande, también hay caminos mucho más estrechos, poco peligrosos, que me comunican con el mundo exterior. Además me procuran un aire respirable. Han sido excavados por los ratones de campo y yo los he utilizado para mi guarida. Me ofrecen también la posibilidad de olfatear, contribuyendo así a mi protección. Son frecuentados por una gran variedad de pequeños animales que yo devoro, por lo que dispongo de un buen botín de caza para sobrevivir sin salir de mi guarida. Eso es, naturalmente, de un gran valor. Lo más hermoso de mi guarida es, sin embargo, el silencio. Cierto, resulta engañoso. De repente queda interrumpido y todo se ha acabado. Pero por el momento está aquí. Me puedo deslizar por mis túneles durante horas y solo oigo el crujido de algún animal pequeño. Al que silencio poco después, en cuanto lo tengo entre los dientes o el ruido de tierra al caer que me avisa de la necesidad de emprender alguna mejora, aparte de eso, solo es silencio. El aire del bosque penetra en el interior. Es al mismo tiempo templado y fresco. A veces me estiro y doy vueltas de placer. Qué bello es tener una guarida así cuando se acerca la vejez. Contar con un techo cuando llega el otoño. Cada cien metros he ampliado los corredores y los he convertido en pequeñas plazas de... o recintos. Ahí puedo estirarme a mi gusto, calentarme y descansar. Allí duermo ducemente y en paz. Mis sueños reflejan el fin de la ansiedad, la tranquilidad del objetivo logrado. La posesión de una casa. No sé si es una costumbre de otros tiempos o si los peligros de esa casa son aún lo suficientemente fuertes como para despertarme. El caso es que cuando en cuando me despierto aterrorizado de un sueño profundo y me pongo a escuchar. Escucho en el silencio que aquí reina inmutable noche y día. Luego sonrío tranquilo y con los miembros relajados me sumo en un sueño aún más profundo. Pobres vagabundos sin casa por esos caminos. En el mejor de los casos acurrucados en un montón de hojas o junto a sus compañeros para darse calor expuestos a la interperie. Y yo reposo aquí en un lugar protegido. De estos lugares hay más de cincuenta en mi guarida donde elijo las horas que pasaré entre el letargo y el sueño profundo. El recinto principal está situado casi en el centro de la guarida. Lo decidí así en consideración al máximo peligro que no es una persecución sino un sitio. Mientras el resto de la obra es fruto tal vez del trabajo intelectual más intenso este recinto fortaleza es el resultado del trabajo corporal más pesado. Más de una vez quise abandonarlo todo por la desesperación que me provoca el terrible cansancio físico. Me echaba de espaldas en el suelo y maldecía la obra. Luego me arrastraba hacia afuera dejaba el camino abierto pues no tenía la intención de regresar hasta que después de unas horas o algunos días volvía arrepentido. Entonces podría haber entonado cánticos de agradecimiento al comprobar que la obra estaba indemne e iniciaba de nuevo con alegría el trabajo interrumpido. El trabajo en el recinto fortificado comprendía por añadidura dificultades inútiles inútiles en el sentido de que la guarida no sacaba provecho de esa labor complementaria pues precisamente en el lugar en que según el plan previsto tendría que situarse la plaza fortificada la tierra estaba bastante suelta era arenosa así que me veía obligado a desprenderla para ir formando el recinto para un trabajo como ese solo disponía de mi frente así que la froté contra la tierra millones de veces durante días y noches y fui feliz cuando comencé a sangrar pues eso quería decir que la pared comenzaba a endurecerse de esa manera como quizás se me reconocerá me gané con creces mi plaza fortificada en ese recinto almaceno mis reservas todo lo que cazo dentro de la guarida y excede de mis necesidades apremiantes así como todo lo que logro cazar en el exterior y traigo a la casa el recinto es tan grande que las reservas para medio año no lo llenan del todo por esta causa las puedo esparcir andar entre ellas jugar con ellas alegrarme al oler sus distintos aromas y mantener una visión general de todo lo que poseo también puedo reorganizar mis reservas y hacer planes y cálculos previos sobre mis necesidades cinegéticas en las estaciones futuras hay periodos en que estoy también abastecido que por indiferencia ante la comida ni siquiera toco las pequeñas criaturas que deambulan por aquí lo que por otros motivos no deja de ser imprudente el ocuparme con frecuencia de las medidas defensivas trae consigo que mis ideas acerca de la utilización de la guarida en ese sentido cambien o evolucionen aunque no de un modo esencial a veces me parece peligroso basar toda la defensa en el recinto frutificado la variedad que caracteriza mi guarida me ofrece una gran gama de posibilidades así me parece precavido distribuir las reservas por los pequeños recintos por ejemplo escojo como almacén uno de cada tres pequeños recintos o un almacén principal para cuatro de ellos y uno accesorio cada dos también puedo con miras estratégicas descartar determinados caminos de la acumulación de reservas o elegir sin método conforme a la situación respecto a la salida principal algunos pocos recintos cada nuevo plan requiere sin embargo un pesado trabajo de arrastre tengo que realizar nuevos cálculos y luego transporto las reservas de un sitio a otro no obstante lo puedo hacer con tranquilidad sin prisas tampoco es tan malo llevar las cosas buenas en el hocico dejarla descansar donde uno quiere probar algo de lo que a uno le gusta peor es cuando a veces sobre todo cuando me despierto asustado por la noche me parece que el reparto está mal hecho que puede resultar peligroso y que hay que reorganizarlo todo enseguida sin cuidarse del cansancio ni del sueño entonces me doy prisa vuelo ya no tengo tiempo para cálculos ni un plan exacto para ejecutar cojo cualquier cosa que pasa entre mis dientes arrastro llevo suspiro postezo tropiezo y me basta con cualquier cambio del estado presente que me parece tan peligroso hasta que paulatinamente al despertarme del todo llega la sobriedad apenas comprendo las prisas respiro profundamente la paz que reina en mi casa y que yo he perturbado regreso al lugar en el que reposo me duermo enseguida por el cansancio que me sobreviene y despierto con una rata colgándome de la boca como prueba del trabajo nocturno que ahora parece como una actividad onírica luego hay periodos de tiempo en los que me parece que lo mejor es acumular todas las reservas en el mismo sitio ¿en qué me podría ayudar la acumulación de reservas en los recintos pequeños? ¿hasta qué punto se pueden acumular allí las provisiones? ¿no obstacular serán el camino? ¿me impedirán defenderme o huir? además es tonto pero cierto la confianza en uno mismo se deteriora si no se ven todas las provisiones acumuladas en un solo lugar de tal modo que se pueda saber lo que se posee de un solo vistazo ¿acaso no se pueden perder provisiones con tanto reparto? no puedo estar continuamente engalopando por todos los corredores para saber si cada cosa está realmente en su sitio la idea fundamental de distribuir las reservas es correcta pero solo cuando se tienen varias estancias como el recinto fortificado varios recintos muy bien ¿y quién logra tener eso? en el plan general de mi guarida ya no tienen cabida además tengo que reconocer que en esta imposibilidad se pone de manifiesto un error en la construcción de la guarida del mismo modo en que hay un error allá donde solo se posee un único ejemplar de cualquier cosa y también reconozco que durante la construcción de la guarida mi conciencia intuyo oscuramente aunque con la suficiente claridad si hubiese tenido buena voluntad la necesidad de varios recintos fortificados pero no la seguí me sentí demasiado débil para realizar un trabajo tan extenuante más aún me sentí demasiado débil como para ni siquiera figurarme lo indispensable de esa labor de algún modo logré consolarme con sentimientos también oscuros según los cuales aquello que no podía bastar en mi caso excepcionalmente en virtud de la gracia probablemente porque la providencia insistía en salvar mi frente mi martillo abisonador al final si sería suficiente bien ahora tengo un recinto fortificado pero han desaparecido los oscuros sentimientos de que bastaría sea como sea me tengo que conformar los pequeños recintos no pueden sustituir a los fortificados así que cada vez que esa idea madura en mi interior vuelvo a trasladar todo de los pequeños recintos a la plaza fortificada por algún tiempo me resulta un consuelo tener libres todos los recintos y los corredores ver cómo se acumulan en el recinto fortificado grandes cantidades de carne cuyo olor se esparce hasta los corredores periféricos cada uno de esos olores me encanta y soy capaz de distinguirlos con gran exactitud y a gran distancia luego suelen venir tiempos pacíficos en los que estoy desplazando lentamente el lugar en el que duermo hasta el exterior hacia el interior sumiéndome más y más en los olores hasta que no los soporto más y una noche irrumpo en el recinto fortificado diezmo las existencias y me embriago con todo lo mejor que tengo sin parar hasta llenarme del todo tiempos felices pero también peligrosos quien pudiera aprovechar la ocasión podría destruirme sin ponerse en peligro también allí queda manifiesto el error de carecer de uno o dos recintos fortificados más el almacenamiento de todo en un mismo sitio es lo que me seduce intento protegerme de varias maneras el reparto de las reservas por los recintos pequeños es una de las medidas pero por desgracia conduce como otras medidas similares de renuncia a una vida es aún mayor y ésta luego cambia arbitrariamente los planes de defensa en función de sus propios objetivos atropellando la razón después de esos periodos de tiempo suelo revisar la guarida para reponerme y una vez realizadas las mejores necesarias la abandono con más frecuencia aunque por poco tiempo el castigo de abandonarla por un periodo más largo me parece demasiado duro pero comprendo la necesidad de emprender de vez en cuando pequeñas excursiones hay cierta solemnidad cuando me aproximo a la boca de la guarida en los tiempos de vida casera la evito evito incluso el corredor que lleva hasta ella tampoco es fácil andar por los pasillos periféricos pues he ideado un auténtico laberinto con este laberinto comienza mi guarida al principio no albergué siquiera la esperanza de que quedara como lo había planeado comencé en una esquina como si fuera un juego y así se apoderó de mí la alegría de trabajar y de construir el laberinto que en aquella época me pareció la coronación de todas las guaridas pero al que hoy considero probablemente con más objetividad como demasiado pequeño como una chapuza indigna de mi obra tal vez desde una perspectiva meramente teórica sea excelente aquí está la entrada de mi casa dije antes irónicamente a mis enemigos invisibles y ya los veía todos asfixiados en mi laberinto pero en realidad se trata de un simulacro de paredes delgadas incapaz de resistir el primer ataque o de frenar a un enemigo que lucha desesperadamente por su vida ¿acaso debería rehacer esa parte? siempre aplazo la decisión y se quedará como está aparte del trabajo que supondría podría resultar demasiado peligroso cuando comencé la guarida podía trabajar relativamente tranquilo el riesgo no era más grande que en cualquier otro sitio ahora sin embargo significaría llamar la atención de todo el mundo hacia mi guarida hoy ya no es posible casi me alegro también siendo cierto cariño por esta obra primeriza y si se produjera un gran ataque ¿en qué podría contribuir a salvarme la entrada? la entrada puede engañar desviar atormentar al atacante esto también lo hace en caso de necesidad pero un gran ataque tengo que intentar afrontarlo con todos los medios que me ofrece la guarida así como con todas las fuerzas de mi cuerpo y de mi alma eso es evidente así que la entrada se quedará como está la guarida tiene tantos puntos débiles acondicionados por la naturaleza que quien puede mantener este producto de mis manos aunque lo reconocí con retraso ahora soy consciente de él con todo lo dicho no quiero sugerir que este horror no me tranquilice de vez en cuando o continuamente cuando en mis habituales paseos evito esa parte de la guarida se debe a que su vista me resulta desagradable porque no quiero afrontar con la mirada un defecto de la guarida sobre todo cuando ese defecto no deja de remorderme la conciencia por mucho que permanezca el error sin subsanar desde luego yo evitaré por todos los medios el verlo si voy en dirección a la salida aunque esté separado de ella por corredores y recintos tengo la sensación de peligro me parece como si mi piel se hiciese más fina como si me fuese a quedar en carne viva y como si en ese instante ya fuese saludando por los aullidos de mis enemigos seguro esos sentimientos tan insanos son provocados por la propia salida por el cese de la protección casera pero también es la misma construcción la que me atormenta a veces el sueño que la he reconstruido y cuando sueño que la he reconstruido que la he transformado por completo rápidamente con fuerzas ciclópeas en una noche que nadie lo ha notado y ahora resulta inexpugnable el sueño es que eso ocurre es para mí el más dulce de los sueños lágrimas de alegría y de salvación brillan en mis bigotes cuando despierto también tengo que superar físicamente los defectos del laberinto al salir y me es enojoso y estremecedor a un mismo tiempo cuando yo mismo me pierdo un instante en mi propia construcción y parece como si la obra se esforzase aunque mi juicio sea ya inquebrantable por demostrarme que su existencia está justificada a continuación ya me encuentro bajo la capa de musgo a la que dejo crecer durante el crecimiento no me muevo de casa y confundirse con la vegetación del bosque y entonces solo es necesario un golpe con la cabeza y estoy en el exterior detraso la ejecución de este movimiento un buen rato si no tuviera que superar otra vez el laberinto no me atrevería a ejecutarlo y regresaría de inmediato como tu casa está protegida cerrada vives en paz caliente bien alimentado eres el amo el único amo de corredores y recintos y todo eso no lo quieres sacrificar pero si en cierta medida abandonar aunque luego tienes la confianza de que volverás a recuperarlo pero aún así osas meterte en un juego demasiado peligroso hay algún motivo razonable para ello no para algo semejante no hay motivos razonables pero levanto con precaución la tapa y ya estoy fuera luego la dejo caer y cazo tan rápido como puedo lejos del lugar traicionero no obstante no estoy lo que se dice al aire libre es cierto que no me arrastro por los corredores sino que cazo en el bosque y siento en mi cuerpo nuevas fuerzas para que en la guarida no haya espacio ni siquiera en el recinto fortificado aunque fuera diez veces más grande también la alimentación del exterior es mejor aunque la caza sea más difícil el éxito barco pero el resultado es de más valor en todos los sentidos no niego nada de esto y por esto sé sentirlo y disfrutarlo tanto como cualquier otro aunque quizá mejor pues yo no cazo como los vagabundos por desesperación o por pura frivolidad sino tranquilamente y con método tampoco se puede decir ni que esté destinado la vida al aire libre ni a su merced sé que mi tiempo está contado que no puedo cazar sin límite en el exterior y que alguien me invitará en cierta medida cuando yo quiera y esté cansado de esta vida y no podré resistirme a su invitación y así puedo disfrutar sin despreocuparme del tiempo aquí o más bien podría hacerlo y sin embargo no puedo me preocupo demasiado por la guarida salí con rapidez de ella pero regreso pronto busco un escondite y acecho cerca de la entrada de mi casa esta vez desde el exterior así varias noches se podría decir que es una tontería pero a mí me divierte un horror más aún me tranquiliza me parece como si no estuviera ante mi casa sino ante mí mismo mientras duermo y como si tuviera la suerte de dormir profundamente y vigilarme con atención todo al mismo tiempo soy extraordinario en ver a los fantasmas de la noche en el desvalimiento y en la confianza ciega del sueño aunque también poseo la virtud de encontrármelo simultáneamente en la realidad con toda la fuerza de la vigilia y con tranquilidad capacidad de juicio y entonces pienso que no me va tan mal como creía y como probablemente creeré cuando baje a mi casa en este sentido aunque también en otros pero en este especialmente estas excursiones son imprescindibles cierto por más que elegí un lugar apartado para la entrada el plan general de la obra me imponía determinados límites el tráfico que se puede observar por ejemplo si las observaciones se prolongan durante una semana es muy grande pero tal vez sea así en todas las zonas habitadas y es probable que sea mejor quedar expuesto a un tráfico tenso que debido a su volumen se obliga a continuar el camino que quedar expuesto en plena soledad al primer intruso que mejor ha buscado y más tiempo se ha tomado aquí hay muchos enemigos y aún más ayudante de enemigos pero se combaten mutuamente y cazan en las inmediaciones de la guarida aunque ocupados como están no reparan en ella no he visto nunca a nadie osmear ante la entrada por suerte para mí y para él pues con toda seguridad ofuscado por el miedo a que descubriera mi guarida me hubiera lanzado a su cuello también vino un grupo cuya proximidad evitaba y del que huía con solo sospechar su presencia aunque fuese lejana así que no podría decir nada seguro acerca de su comportamiento frente a la guarida pero bastó para mi tranquilidad que al regresar ya no se encontraba allí ninguno de ellos y la entrada estaba intacta hubo tiempos difíciles en los que casi llegué a convencerme de que la hostilidad del mundo contra mí había cesado o había remitido o tal vez que el poder de la guarida me elevaba por encima de la lucha de aniquilación que siempre tiene lugar es posible que la guarida proteja más de lo que había pensado o de lo que me atrevo a pensar en el interior este sentimiento de seguridad fue tan lejos que alguna vez tuve el deseo infantil de no regresar nunca más a la guarida sino buscarme algún lugar en las cercanías y pasar el tiempo allí dedicándome a observar la entrada sin apartar la mirada de ella y siendo feliz al pensar la seguridad que me ofrecería la guarida si estuviera en el interior pero también hay un miedo surgido de pesadillas infantiles ¿qué tipo de seguridad es la que observo? ¿puedo acaso valorar el peligro que me acecha en el interior según las experiencias que hago en el exterior? ¿olfatean mis enemigos que no estoy dentro? tienen que percibir algunos de mis olores aunque no mi olor completo ¿no es acaso la existencia del olor completo la premisa del peligro normal? pollo tanto solo realizo experimentos a medias adecuados para tranquilizarme y a causa de la falsa tranquilidad que transmiten para ponerme en el máximo peligro no no observo como creía mi sueño más bien soy yo el que duerme mientras el depravado vela tal vez es uno de esos que pasan de largo por la entrada de la guariza sin notar nada se aseguran como yo de que la puerta está intacta y espera su ataque y solo pasan de largo porque saben que el amo de la casa no está en el interior o tal vez porque saben que el inocente espía detrás de los matorrales y abandono mi puesto de observación harto de la vida al aire libre me parece como si no pudiera aprender nada más ni ahora ni más tarde y tengo ganas de despedirme de todo lo que me rodea bajar a mi guarida y no volver más dejar que las cosas sigan su curso y no intentar detenerlas con observaciones inútiles pero acostumbrado a ver todo lo que ocurría ante la entrada me resulta muy difícil ejecutar las difíciles maniobras de descenso sin saber qué ocurrirá mis espaldas y detrás de la tapa ajustada al principio lo intento en noches tormentosas arrojando rápidamente presas al exterior y parece funcionar pero si realmente funciona solo se puede comprobar si soy yo el que sube pero entonces no seré yo el que lo compruebe para eso sería demasiado tarde así que lo dejo excavo naturalmente a una distancia prudencial de la salida un agujero experimental no es más largo que yo y lo tapo así mismo con una tapa de musco me ocurro que allí dentro vuelvo a cubrir la entrada espero periodos de tiempo más cortos o más largos cuidadosamente calculados a distintas horas del día luego salgo y registro mis observaciones tengo las experiencias más diversas buenas y malas pero no encuentro ninguna ley general o método infalible de bajar por esta causa me siento feliz de no haber bajado por la entrada real y dudo mucho de hacerlo en un futuro próximo no estoy muy lejos de tomar la decisión de alejarme de volver a emprender mi antigua vida desesperanzada sin ninguna seguridad que sólo era indistinguible con tentación de peligros y que por ese mismo motivo no tenía ni veía el peligro aislado ahora sin embargo la comparación entre la vida segura en la guarida y la otra vida me enseña a percibirlo cierto una decisión semejante sería una completa necedad surgida de vivir demasiado tiempo en una libertad carente de sentido aún me pertenece la guarida sólo tengo que dar un paso y ya estoy seguro y dejo atrás todas las dudas salgo corriendo a plena luz del día hacia la puerta decido abrirla pero no puedo la arrojo y me arrojo intencionadamente en un zarzal para castigarme para castigarme por la culpa que no conozco pues al final tengo que reconocer que tengo razón que realmente es imposible bajar sin renunciar al menos por un instante a todo lo que es más querido al suelo los árboles el aire y el peligro no es imaginario sino muy real no tiene por qué ser un enemigo en el que despierto el placer de perseguirme puede ser cualquier inocente cualquier ser repugnante que me sigue por curiosidad y sin saberlo se convierte en el líder del mundo contra mí tampoco tiene que ser eso tal vez sí y eso no es mejor que lo otro en cierto sentido es lo peor tal vez es alguien parecido a mí un conocedor y apreciador de las guaridas un hermano del bosque un amante de la paz pero un granuja silvestrado que quiere vivir sin construir si viniese si descubriese con su sucia codicia la entrada si intentase levantar la capa de musgo si lo consiguiese si penetrase con agilidad y su trasero fuese lo único que destacase un instante desde el exterior si ocurriese todo eso entonces me abalanzaría frenético sobre él libre de cualquier escúrpulo y lo mordería desgarraría destrozaría me bebería toda su sangre y rellenaría su cadáver con otras presas pero ante todo sería la causa principal de que volviera a mirar mi laberinto taparía la entrada con la capa de musgo y descansaría creo que el resto de mi vida pero no viene nadie y dependo de mí mismo ocupado en las dificultades del problema pierdo mucho de mi miedo ya no evito la entrada ni siquiera desde el exterior dar vueltas a su alrededor se convierte en mi ocupación favorita es como si yo fuera el enemigo y esperase la oportunidad para irrumpir con éxito si tuviera a alguien en quien confiar al que pudiera situar en mi puesto de observación entonces podría bajar confiado acordaría con él que observara con precisión y durante un buen tiempo la entrada después de que yo hubiera bajado en caso de peligro tendría que golpear la tapa de musgo nada más entonces ya no habría de qué preocuparse no quedaría ni un resto de preocupación solo mi hombre de confianza este hombre no reclamaría ninguna contraprestación ni querría visitar la guarida dejarle entrar voluntariamente en mi guarida me sería muy desagradable la he construido para mí y no para visitantes creo que no le dejaría entrar ni siquiera a cambio de que él me permitiera penetrar en mi guarida no ni así le dejaría pero tampoco podría dejarle entrar pues o tendría que dejarle que entrara solo y eso queda fuera de toda imaginación o tendríamos que bajar al mismo tiempo en cuyo caso la ventaja que me proporciona observar después de que yo haya entrado desaparece ¿y qué ocurre con la confianza? ¿puedo acaso confiar en el que miro a los ojos cuando ya no le veo y nos separa la tapa de musgo? es relativamente fácil confiar en alguien mientras se le está vigilando o al menos cuando se le puede vigilar tal vez sea posible confiar en alguien que está en la lejanía pero según creo desde el interior de la guarida es decir desde otro mundo es imposible confiar plenamente en alguien pero dudas semejantes no son necesarias basta el pensamiento de que después de mi bajada las innumerables casualidades de la vida pueden impedir al hombre de confianza que cumpla su deber y que consecuencias incalculables puede tener para mí ese pequeño impedimento no si resumo todo no me puedo quejar de que esté solo y de no tener a nadie en quien pueda confiar por eso no pierdo ninguna ventaja y con toda probabilidad me ahorro daños pero confiar solo puedo hacerlo en mí mismo y en mi guarida eso tendría que haberlo pensado antes así como haber tomado precauciones para el caso que me ocupa al principio de la construcción hubiese sido posible al menos en parte tendría que haber dispuesto el primer corredor de tal manera que estuviera provisto de dos entradas separadas por una distancia conveniente así podría después de haber descendido por las entradas con las molestias inevitables recorrer rápidamente la distancia hasta la segunda entrada allí habría abierto un poco la tapa de musgo construida con ese fin y habría intentado observar la situación durante unos días y noches solo así se podría haber hecho no obstante dos entradas doblaban el peligro pero esa objeción se podría rebatir fácilmente pues una de ellas pensada como puesto de observación tendría que haber sido muy estrecha pero con esto me pierdo de nuevo en capilaciones técnicas empiezo a soñar otra vez en la guarida perfecta eso me tranquiliza un poco encantado contemplo con los ojos cerrados distintas posibilidades claras y menos claras de rehacer la guarida para poder salir y entrar sin ser notado cuando pienso en ello valoro positivamente esa posibilidad pero solo como un avance técnico y no como una ventaja real pues ese salir y entrar sin problemas ¿qué sentido tiene? indica intranquilidad una deficiente autoestima vicios malas cualidades que empeoran si se le considera la guarida real y la paz que de ella hermana cuando se acepta como es bien ahora me hallo fuera y busco una posibilidad para regresar para ello sería muy deseable los dispositivos técnicos necesarios aunque tal vez no tanto ¿no supone infravalorar la guarida cuando uno se ve atenazado por un miedo nervioso el considerarla como una cueva en la que uno se puede esconder con gran seguridad? Cierto también es esa cueva segura o debería serlo y si me imagino que estoy en peligro entonces solo deseo con los dientes apretados y con toda la fuerza de mi voluntad que la guarida no sea otra cosa que un agujero destinado a la salvación de mi vida y que cumpla ese cometido con la máxima perfección el resto de los cometidos estoy dispuesto a ignorarlos pero las cosas suceden así la guarida en realidad y en el instante de peligro no se percibe esa realidad aún en tiempos de bonanza hay que ganarse el acceso a ella ofrece mucha seguridad pero no la suficiente si cesaran por completo las cuitas alguna vez en su interior habría otras más orgullosas complejas con frecuencias reprimidas y su efecto destructor sería el mismo que las cuitas de la vida exterior nos prepara si hubiese construido la guarida sólo como un seguro de vida no me habría estafado pero la relación entre el enorme trabajo y la seguridad real que ofrece al menos en la medida en que yo lo siento y en lo que puedo beneficiarme sería desfavorable para mí es muy doloroso reconocerlo pero tiene que ser así sobre todo por la entrada que ahora se resiste contra su constructor y dueño sí formalmente se revela pero la guarida no es un simple agujero salvador cuando estoy en el recinto fortificado rodeado de las reservas de carne con el rostro vuelto hacia los diez corredores que allí parten cada uno de ellos conforme a los planes descendiendo o ascendiendo rectos o sinuosos ampliándose o estrechándose y todos igual de vacíos y silenciosos cada uno a su manera conduciendo a otros recintos también vacíos y silenciosos entonces no pienso en la seguridad entonces sé que ese es mi castillo ganado al reacio suelo arañando mordiendo pisando golpeando y es mi castillo no pertenece a nadie más y es tan mío que aquí podría aceptar con toda tranquilidad la herida mortal del enemigo pues la sangre se derramaría aquí en mi suelo y no se perdería y cuál es si no ese sentido de las bellas horas que suelo pasar durmiendo pacíficamente o velando alegremente en estos corredores que también he dispuesto para estirarme a mis anchas para rodar como en los tiempos infantiles para soñar o dormir como un bendito y los pequeños recintos todos tan familiares que distingo con los ojos cerrados por la forma de las paredes ellos me acogen con calidez y paz como ningún nido acoge a un pájaro y todo silencioso y vacío si es así ¿por qué vacilo? ¿por qué temo más al intruso que a la posibilidad de no volver a ver mi guarida? bueno esto último es felizmente una imposibilidad no sería necesario aclararme a mí mismo lo que para mí significa la guarida yo y la guarida formamos tal unidad que podría quedarme aquí con toda tranquilidad con mi miedo y no tendría que intentar dominarme para abrir la entrada contra todas las objeciones bastaría con esperar inactivo pues nada nos puede separar por mucho tiempo y en algún momento bajaré con toda certeza pero ¿cuánto tiempo puede pasar y qué puede ocurrir en ese tiempo tanto aquí arriba como abajo? y sin embargo depende solo de mí reducir ese tiempo y hacer enseguida lo necesario ahora incapaz de pensar por el agotamiento con la cabeza inclinada piernas inseguras medio dormido vacilante me acerco a la entrada levanto el musgo desciendo lentamente dejo por un tiempo demasiado largo la entrada sin cubrir por pura distracción recuerdo el descuido vuelvo a subir pero ¿para qué subir? solo tengo que correr la tapa de musgo bien vuelvo a bajar y finalmente coloco la tapa solo en ese estado exclusivamente en ese estado puedo ejecutar todo el proceso así pues permanezco bajo el musgo sobre las presas que he traído rodeado de carne y flujos sanguíneos y puedo comenzar a dormir el sueño tan anhelado nada me perturba nadie me ha seguido al menos todo parece estar tranquilo por encima del musgo y aun cuando no estuviera tranquilo creo que no podía realizar observación alguna he cambiado de lugar he descendido del mundo superior a mi guarida y noto enseguida el efecto es un nuevo mundo que da nuevas fuerzas y lo que arriba es cansancio aquí no se siente como tal he regresado de un viaje desmayado de cansancio y por penalidades pero el ver de nuevo mi vieja vivienda los trabajos de mejora que me esperan la necesidad de visitar rápidamente todos los recintos al menos superficialmente pero sobre todo penetrar cuanto antes en el recinto fortificado todo eso convierte mi cansancio en tranquilidad y vivacidad es como si durante el instante en que entré en la guarida hubiese echado un sueño reparador el primer trabajo es muy fatigoso y me tengo que dedicar a él plenamente transportar el botín por los estrechos corredores de paredes delgadas del laberinto lo presiono hacia adelante y avanza pero con excesiva lentitud para ir más deprisa desprendo un trozo de la masa de carne y subo por encima la atravieso ahora solo me queda una parte delante es más fácil arrastrarla pero estoy incrustado de tal manera en el interior de la masa carnosa en el estrecho corredor que no me es fácil aun estando solo seguir adelante podría asfixiarme mis propias reservas a veces solo puedo disminuir la congestión comiendo y bebiendo pero logro concluir el transporte sin invertir mucho tiempo el laberinto queda atrás respiro con tranquilidad en un corredor normal llevo el botín por un túnel de conexión hacia uno de los corredores principales dispuesto para este cometido pues conducé por una pendiente pronunciada hasta el recinto fortificado ahora ya no queda más trabajo todo rueda y fluye por sí solo al fin en mi recinto fortificado al fin podré descansar nada ha cambiado no parece haber sucedido ninguna desgracia los pequeños daños que noto a primera vista los repararé en poco tiempo aun queda el largo paseo por los corredores pero eso ya no es ningún esfuerzo eso es una conversación con amigos como en los viejos tiempos no soy tan viejo pero para determinadas cosas el recuerdo se oscurece por completo como en los viejos tiempos o como he oído que se solía hacer en los viejos tiempos comienzo ahora con el segundo corredor lentamente después de haber visto el recinto fortificado tengo todo el tiempo del mundo pues todo lo que hago es bueno e importante en cierta manera me deja satisfecho comienzo con el segundo corredor e interrumpo la revisión a la mitad me dirijo hacia el tercer corredor y desde allí hacia el recinto fortificado entonces tengo que comenzar de nuevo por el segundo corredor así juego con el trabajo y lo aumento me río de mí mismo y estoy contento aunque me confundo con tanto trabajo no lo dejo he venido por vosotros corredores y recintos y sobre todo por ti plaza fuerte no he tenido mi vida en nada después de haber cometido la tontería de temblar por ella tan largo tiempo y de haber retrasado mi vuelta que me preocupa el peligro ahora estoy con vosotros vosotros me pertenecéis y yo a vosotros estamos unidos ¿qué nos puede ocurrir? ya se pueden preparar allá arriba y tener dispuestos los hocicos para retirar el musgo y la guarida me saluda con su silencio y su vacío corroborando todo lo que digo ahora mimba de cierta lasitud me acurroco en uno de mis lugares favoritos aún no he terminado de inspeccionarlo todo pero lo haré después no quiero dormir solo caigo en la tentación de quedarme aquí como si quisiera dormir para ver si se puede hacer tan bien como antes funciona pero no logro salir me duermo profundamente he dormido mucho tiempo me despierto en el último sueño mientras ya se desvanecía debía de haber sido muy ligero pues un zumbido apenas audible es lo que me ha despertado lo comprendo de inmediato los animalillos los he tomado muy poco en cuenta los he respetado demasiado en mi ausencia han debido de excavar un camino nuevo este ha conducido a uno de los antiguos el aire se encajona allí y produce ese zumbido qué especie más activa es esa y qué desagradable es su carne tendré que localizar el origen de la perturbación escuchando las paredes de mi corredor y realizando excavaciones de prueba sólo así podré eliminar el ruido por lo demás las nuevas excavaciones si realmente corresponden a las proporciones de la guarida pueden utilizarse como nuevos canales de ventilación pero los pequeños de ellos me ocuparé mejor de lo que lo he hecho hasta ahora no habrá cuartel como tengo mucha práctica en estas investigaciones no me llevará mucho tiempo y puedo comenzar de inmediato hay otros trabajos pendientes pero ese tiene prioridad en mis corredores tiene que reinar el silencio ese ruido es relativamente inocente ni siquiera lo oí cuando llegué aunque ya existía con anterioridad tenía que haberme acostumbrado a la casa para oírlo en cierta medida sólo es audible para el propietario que realmente ejerce su oficio ni siquiera es continuo como suelen ser los ruidos tiene largas pausas eso se debe a acumulaciones de la corriente de aire comienzo la investigación pero me es imposible encontrar el lugar en que debo intervenir no obstante realizo algunas excavaciones pero no al azar así no resultaría nada y todo el trabajo de excavar y mucho más pesado de volver a rellenar sería en vano no logro aproximarme al origen del ruido siempre suena invariablemente claro y con pausas regulares a veces como un zumbido otras más bien como un silbido podría dejarlo por ahora resulta muy molesto pero su origen es cierto así que no aumentará todo lo contrario puede ocurrir hasta pero su origen ahora no he esperado tanto que esos ruidos terminen por desaparecer a causa del trabajo de los pequeños excavadores al margen de esa posibilidad con frecuencia una casualidad me pone en la pista de la perturbación mientras una búsqueda sistemática fracasa durante largo tiempo así me consuelo y prefiero seguir deslizándome por los corredores y visitar los recintos de los que hay muchos que no he visto desde hace mucho tiempo de vez en cuando juguetear en el recinto fortificado pero no me deja tengo que seguir buscando mucho tiempo demasiado tiempo que podría ser empleado en algo mejor me cuesta la incesante actividad de los animalillos en ocasiones semejantes es el problema técnico el que me tienta me imagino por ejemplo el origen del ruido que mi oído tiene la práctica de distinguir en todas sus matices con toda exactitud como si lo registrara y luego intento examinar si la realidad comprende a mi idea y con un buen motivo pues mientras no exista una verificación no me puedo sentir seguro ni siquiera cuando solo se tratase de saber hacia donde rodará un grano de arena caído de la pared y un ruido semejante no es desde esta perspectiva ningún asunto banal pero importante o no por más que busco no encuentro nada o mejor dicho encuentro demasiado precisamente tenía que ocurrir en mi sitio favorito pienso vete lejos de ahí hasta la mitad del camino hacia el próximo recinto todo no es más que una broma como si quisiera demostrar que no solo mi sitio favorito es el que me ha preparado esa molestia sino que hay otras perturbaciones en otros sitios y comienzo a escuchar sonriendo pero dejo de reírme enseguida pues es verdad aquí también se oye el zumbido no es nada a veces creo que nadie excepto yo lo oiría yo lo oigo cada vez con más claridad gracias a mi oído sensibilizado por la práctica pero en realidad se trata del mismo ruido de lo que me puedo convencer comparándolo en distintos sitios tampoco se vuelve más fuerte cuando lo oigo en medio del corredor sin pegar el oído a la pared así más que oírlo puedo adivinarlo y solo concentrándome como si fuera el hálito de un sonido pero precisamente ese mantenerse igual en todas partes es lo que más me molesta pues no coincide con mi primera suposición si supiera y hubiera adivinado correctamente el origen del ruido debería oírse mucho más fuerte en lugar determinado que hubiese sido fácil de encontrar y a partir de ese sitio tendría que haberse ido debilitando pero si esta explicación no es correcta ¿de qué se trataba? existía la posibilidad de que hubiera dos focos de ruido y que yo hubiera estado escuchando lejos de ambos y que cuando me acercaba a uno el ruido aumentase pero como consecuencia de la disminución del otro el resultado general fuese idéntico para mi oído casi creía percibir cuando escuchaba con atención diferencias en el ruido que correspondían a esta última suposición pero eran muy imprecisas en todo caso tenía que ampliar mucho más el campo de experimentación así pues desciendo por el corredor hasta el recinto fortificado y comienzo a escuchar extraño el mismo ruido allí bien se trata de un ruido producido por animales insignificantes que se han aprovechado de mi ausencia de una manera infame está claro que no guardan ninguna intención oculta contra mí solo están ocupados en su obra y mientras no encuentren un obstáculo en su camino mantienen la dirección tomada todo eso lo sé sin embargo me resulta incomprensible me irrita y confunde ofusca mi inteligencia necesaria para trabajar que hayan gozado entrar hasta el recinto fortificado no quiero distinguir a este respecto ya fuese la singular probabilidad en la que está situado el recinto fortificado ya fuese la gran extensión y la correspondiente fuerte corriente de aire las que espantaron a los excavadores o simplemente el hecho de que el recinto fortificado la solemnidad del lugar había penetrado por cualquier noticia en sus rotos sentidos en caso es que jamás habría constatado excavaciones en las paredes de la plaza fortificada hubo animales que llegaron hasta aquí atraídos por las fuertes emanaciones de la carroña aquí es donde estaba mi mejor puesto de caza pero se habían abierto camino hasta los corredores desde arriba y llegaban si bien intimidados fuertemente atraídos por los mismos corredores pero ahora penetraban a través de las paredes si hubiera ejecutado al menos los planes más importantes de mi juventud y primera madurez o si hubiera tenido la fuerza necesaria para ejecutarlos pues voluntad nunca había faltado uno de mis planes favoritos era desprender la tierra del recinto fortificado es decir dejar las paredes con un espesor equivalente a mi altura y después construir alrededor de la plaza hasta un pequeño fundamento que por desgracia no se podía quitar una cavidad con la misma dimensión de la pared en esa cavidad me había imaginado siempre y con algo de razón el más bello lugar de descanso que podía haber pender de esa cavidad circular salir hacia afuera deslizarme hacia abajo saltar y tener otra vez el suelo bajo los pies jugar así en el ámbito del recinto fortificado y sin embargo no en el mismo espacio sería un placer poder evitar el recinto fortificado poder descansar la vista de él poder aplazar hasta más tarde la alegría de verlo y sin embargo no tener que prescindir de él sino mantenerlo bajo las garras algo imposible cuando se tiene acceso a él de modo habitual pero sobre todo poder vigilarlo ser recompensado por la renuncia a contemplarlo hasta tal punto que si se pudiera elegir entre permanecer en el recinto fortificado o en la cavidad se elegiría la cavidad para toda la vida sin despreciar tampoco la posibilidad de correr por ella de un lado a otro para defender el recinto fortificado entonces no habría más ruidos en las paredes ni excavaciones insolentes que llegasen hasta el recinto entonces la paz quedaría garantizada y yo sería su guardián no tendría que escuchar con repugnancia las excavaciones de esta ínfima especie sino que oiría embelesado algo que ahora falta por completo el susurro del silencio en el recinto fortificado pero no hay nada de toda esa belleza y yo me tengo que poner manos a la obra casi tengo que alegrarme de que esa belleza esté en relación directa con el recinto pues eso hace que me supere a mí mismo necesito todas mis fuerzas como se pone cada vez más de manifiesto para realizar ese trabajo que al principio parece poco fatigoso ahora escucho en las paredes del recinto fortificado y allá donde escucho arriba o abajo en las paredes o en el suelo en las entradas o en el interior en todas partes oigo el mismo ruido en todas y cuánto tiempo cuánta tensión requiere prestar una tensión continua a un ruido intermitente se puede encontrar un pequeño consuelo para engañarse a sí mismo en el hecho de que aquí en el recinto cuando se despega el oído del suelo no se escucha nada a diferencia de los corredores debido a la amplitud del recinto sólo repito ese experimento para tranquilizarme para volver en mí escucho con esfuerzo y soy feliz de no oír nada pero en realidad qué ha ocurrido ante esta manifestación fracasan todas mis primeras explicaciones pero también me veo obligado a rechazar las explicaciones que se me ofrecen después se podría pensar que lo que oigo es esa ínfima especie mientras trabaja pero eso refutaría todas las experiencias lo que nunca he escuchado aunque siempre había existido no puedo comenzar a escucharlo ahora de repente mi sensibilidad ante cualquier tipo de molestia en la guarida debido de aumentar con el paso de los años pero mi capacidad auditiva desde luego no se ha afinado más si hubiera sido propio de esa especie ínfima que no se la oiga entonces la hubiera tolerado ante el peligro de morirme de hambre la habría exterminado pero tal vez también este pensamiento se desliza en mi mente se trate de un animal que no conozco sería posible aunque ya hace tiempo que observo cuidadosamente la vida aquí abajo no obstante el mundo es variado y nunca faltan sorpresas desagradables pero no sería un solo animal tendría que ser toda una manada de ellos que repentinamente ha interrumpido en mi guarida una gran manada de animales pequeños ya que son perfectamente audibles algo más grande que los de la otra especie pero no superiores pues el ruido que hacen al trabajar es bastante bajo podría tratarse por consiguiente de animales desconocidos una manada que migra que solo pasa de largo molesta pero cuya presencia terminará pronto así podría dedicarme a esperar y no tendría que realizar ningún trabajo superfluo pero si son animales extraños ¿por qué no logro verlos? ya he realizado muchas excavaciones para atrapar a uno de ellos pero no encuentro ninguno se me ocurre que tal vez son animales muy pequeños mucho más pequeños que los conocidos hasta ahora solo que hacen más ruido que estos así que me dedico a buscar en la tierra excavada lanzo al aire los terrones que caen desmenuzándose pero los ruidosos no están entre ellos empiezo a comprobar que con esas excavaciones al azar no lograré nada con eso solo consigo hurgar en las paredes de mi guarida escarbar aquí allá a toda prisa sin tiempo para tapar los agujeros en algunos lugares han formado montones de tierra que impiden el paso y obstaculizan la visión aunque todo eso no me molesta demasiado no puedo ni pasear ni mirar alrededor ni descansar con frecuencia me quedo dormido en un agujero mientras trabajo con una de las patas incrustadas en la tierra de la que somnoriento intentaba desprenderse una parte tendré que cambiar de método abriré una gran cavidad en la dirección del ruido y no terminaré de excavar hasta que independientemente de cualquier teoría encuentre su causa real a continuación la eliminaré si está en mi poder y si no al menos sabré de qué se trata no obstante el saberlo ni me tranquilizará ni me llevará a la desesperación cualquiera que sea mi reacción será legítima e ineldubitable esta decisión me hace bien todo lo que he hecho hasta el momento me parece precipitado me he dejado sacar de mis cabales por una manifestación que lo reconozco es bastante extraña y todo debido a la inquietud del regreso a no estar libre todavía de las cuitas del mundo exterior a no haberme adaptado aún a la paz de la guarida en definitiva todo a causa de la hipersensibilidad provocada por haber tenido que prescindir de ella tanto tiempo y entonces qué es un ligero zumbido sólo audible después de largas pausas un ruido ínfimo al que uno no lo debería decir se podría acostumbrar no no me podría acostumbrar digamos que sin emprender algo en contra provisionalmente se podría observar durante un periodo de tiempo observar es decir escuchar cada dos horas o así y registrar pacíficamente los resultados pero no aunque se puedan registrar pacientemente los resultados yo hago pegando al oído de las paredes y excavando cada vez que escucho un ruido y no para encontrar nada sino para hacer algo que corresponda a mi desasosiego interior esto va a cambiar eso espero pero esta esperanza vuelve a desaparecer como aún furioso y con los ojos cerrados me conozco a mí mismo pues la intranquilidad hierve en mi interior como hace horas y si mi sentido común no lo impidiera me dedicaría a excavar con obstinación en cualquier lugar con indiferencia de que allí se oyera algo o no y sólo por el mero hecho de excavar casi como lo hacen los animalillos que o excavan sin sentido o por comer tierra el nuevo planta tan razonable me tienta no se le puede objetar nada yo al menos no sé qué objetarle así que por lo que sé debe lograr su objetivo y sin embargo no confío en él confío tampoco en él que ni siquiera temo los posibles sustos provocados por los resultados ni siquiera creo en un resultado terrible me parece como si desde que comenzó el ruido hubiese pensado en una exgradación consecuente pero como no tengo ninguna confianza en llevarla a la práctica aún no he comenzado sin embargo es evidente que comenzaré la excavación no me queda otra posibilidad simplemente aplazaré algo el trabajo y cuando recobre la plenitud de mis facultades mentales entonces me pondré manos a la obra no voy a precipitarme en este trabajo en todo caso antes repararé los daños que he causado a la guarida con mi labor de zapa eso costará su tiempo pero es necesario si la nueva excavación va conducir a un objetivo será larga y si no conduce a ningún objetivo será infinita con toda seguridad esa labor significará una larga ausencia de la guarida aunque no tan mala como permanecer en el mundo exterior podré interrumpir el trabajo cuando quiera irme a casa de visita y aún cuando no lo haga llegará hasta mí el olor del recinto fortificado trabajaré rodeado de él sin embargo si significará separarme de la guarida abandonarla a un destino incierto por eso la tengo que dejar en orden y eso no quiere decir que yo que lucho por su tranquilidad la haya desordenado y no la haya querido arreglar así que comienzo a echar tierra en los agujeros un trabajo que conozco la perfección que he realizado incontables veces tantas que lo he realizado inconscientemente y que en lo que se refiere al aplazamiento y acabado no se trata de una autoalabanza es la pura verdad resulta insuperable esta vez sin embargo me va a ser difícil estoy confuso pego una y otra vez oído a la pared mientras trabajo escucho y dejo indiferente que se caiga la tierra acabada de recoger soy incapaz de ejecutar los últimos trabajos de embellecimiento que exigen una gran atención quedan feos hoyos grietas desagradables y para qué hablar de las paredes que nunca podrán obtener su antigua elegancia de formas intento consolarme diciéndome que sólo es un trabajo temporal cuando regrese cuando la paz vuelva a reinar lo mejoraré todo y lo haré al vuelo sí en los cuentos todo se hace al vuelo y ese consuelo también pertenece a los cuentos mejor sería realizar ahora un trabajo perfecto mucho más útil que interrumpirlo una y otra vez que irme de paseo por los corredores y constatar nuevos focos de ruido esto es realmente muy fácil basta con permanecer en un lugar cualquiera y escuchar y sigo realizando más descubrimientos inútiles a veces me parece como si el ruido hubiese cesado hace largas pausas un siseo semejante se puede pasar por alto la sangre late demasiado fuerte en el oído entonces se unen dos pausas y durante un rato se cree que el siseo ha terminado ya no se oye más uno se levanta la vida experimenta un giro es como si se abriera la fuente de la que emana el silencio de la guarida hay que guardarse mucho de constatar el descubrimiento primero hay que buscar a alguien en el que se pueda confiar sin fisuras se galopa hasta el recinto fortificado se recuerda pues uno ha despertado a una nueva vida sin dejar de ser lo que era que ha transcurrido mucho tiempo sin llevarse algo a la boca se arranca algo de las reservas casi sepultadas en la tierra y se devora mientras se regresa al lugar del increíble descubrimiento primero uno se quiere convencer fugazmente mientras come del asunto pero la escucha más efímera muestra enseguida que uno se ha equivocado lastimosamente el zumbido continúa impertérrito en la lejanía y se devuelve la comida y se quisiera aplastarla en el suelo y se vuelve al trabajo aunque no se sabe a cual a algún lugar donde sea necesario y en esos lugares hay más que suficientes mecánicamente se comienza a hacer algo como si hubiera venido el inspector y hubiera que hacer comedia ante él pero apenas está un rato trabajando así puede ocurrir que se haga un nuevo descubrimiento el ruido parece haberse vuelto más fuerte parece acercarse con mayor claridad con con mayor claridad con la que se escucha su aumento se ve literalmente el paso con el que se aproxima uno se retira de la pared de un salto se intenta abarcar de una ojeada todas las consecuencias de este descubrimiento puede traer consigo se tiene el sentimiento de que nunca se ha dispuesto la guarida para la defensa contra un ataque se tuvo la intención pero contra toda experiencia existencial el peligro de un ataque siempre parece remoto así también se aplazan las medidas defensivas o si el peligro no parece lejano como sería posible en la jerarquía estas medidas han ocupado el rango inferior a las disposiciones para una vida pacífica a las que se dio preferencia al construir la guarida se tendría que haber construido mucho en el ámbito defensivo si cambiar el plan general pero este aspecto se ha desatendido de un modo incomprensible he tenido mucha suerte en todos estos años la suerte me ha mimado aunque estado inquieto pero la inquietud inserta en la suerte no conduce a nada lo primero que habría que hacer ahora sería inspeccionar los sistemas defensivos de la guarida así como pensar todas las posibilidades imaginables de mejorarlos luego elaborar un plan defensivo y el correspondiente plan de obras y por último comenzar a trabajar enseguida fresco como un joven este sería el trabajo necesario para el que dicho sea de paso ya es demasiado tarde pero sería el trabajo necesario y no la excavación de cualquier cavidad experimental que sólo tendría el objetivo de gastar todas mis fuerzas en la búsqueda del peligro sin poseer defensa alguna con el temor demencial de que no puede tardar en llegar de repente ya no entiendo el plan anterior no puedo encontrar nada razonable en él aunque antes si lo consideraba comprensible una vez más abandono el trabajo y también mi labor de escucha ya no quiero descubrir más aumentos del ruido ya he hecho suficientes descubrimientos lo dejo todo estaría satisfecho si lograse calmar mi conflicto interior una vez más me dejo guiar por mis corredores hasta el exterior llego al más lejano que aún no he visto desde mi regreso mis patas excavadoras todavía no lo han tocado su silencio despierta ante mi llegada y desciende sobre mí pero no me entre no me entrego a él paso deprisa no sé lo que busco probablemente sólo concederme un plazo de tiempo me extravío hasta el punto que aparezco en el laberinto me tienta escuchar en la tapa de musgo cosas lejanas en ese momento son las que más me interesan logro llegar arriba y escucho silencio profundo qué bello es estar aquí nadie se preocupa de mi guarida cada uno tiene sus ocupaciones que no tienen nada que ver conmigo cómo lo he conseguido tal vez aquí en la tapa de musgo sea el único lugar en toda la guarida en el que puedo escuchar en vano durante horas una completa inversión de las circunstancias el lugar de peligro se ha convertido en un lugar de paz el recinto fortificado sin embargo ha sido arrebatado por el ruido del mundo y sus peligros aún peor tampoco aquí hay una paz real aquí no ha cambiado nada ya sea silencioso o ruidoso el peligro acecha sobre el musgo como antes pero me he vuelto insensible frente a él el siseo en las paredes me ha ocupado demasiado pero en realidad me ha ocupado se torna más fuerte se acerca pero yo serpenteo por el laberinto y me quedo ahí bajo el musgo es como si abandonase la casa al zumbido estaría satisfecho si pudiese encontrar aquí un poco de tranquilidad y el siseador por una opinión nueva y firme sobre el origen del ruido acaso procede el ruido de los canales que excavan los animalillos no es esta mi firme opinión parece que no me han distanciado de ella y si no procede de los canales de algún modo estará relacionado indirectamente con ellos. Y si no tiene nada que ver con ellos entonces no se puede afirmar nada de antemano y hay que esperar hasta que se encuentre la causa real o ésta se muestre por sí sola. Ahora mismo se puede jugar naturalmente con todo tipo de suposiciones. Se puede decir, por ejemplo, que en algún lugar lejano se ha producido un escape de agua y lo que a mí me parece un siseo o un zumbido en realidad sea un borboteo. Pero dejando aparte, en este ámbito no poseo la más mínima experiencia. El agua subterránea que encontré al principio la canalicé al instante y no se trata de un siseo y no se puede convertir en un borboteo. Pero de qué sirven todas las advertencias para mantenerme tranquilo si la fuerza de la imaginación no se quiere detener y empiezo a creer. No tiene sentido que me lo niegue a mí mismo que el siseo procede de un animal y no de muchos pequeños, sino de uno y muy grande. Hay algo que habla en contra, que el ruido se oye por todas partes y siempre con la misma fuerza. Además, con regularidad noche y día. Cierto, al principio era razonable suponer que se trataba de muchos animales pequeños. Pero, ¿cómo tendría que haberlo descubierto en mis excavaciones y no he descubierto nada? Solo queda la idea de la existencia de un animal grande. Sobre todo porque lo que parece desmentir esta idea no contribuye a considerar imposible su presencia, sino a hacerlo más peligroso de lo que la imaginación puede suponer. Solo por esta causa me he defendido contra semejante idea. Me aparto de esa ilusión forjada por mí mismo. Hace tiempo que juego con el pensamiento de que se oye tan lejano, porque se trata de un trabajo vertiginoso. Excava tan rápido en la tierra como un paseante avanza por un camino al aire libre. La tierra tembla alrededor de la cavidad, aun cuando ya ha pasado del arco. Ese temblor posterior y el ruido del trabajo se unen en la lejanía. Y yo, que solo oigo el eco del ruido, lo oigo igual en todas partes. Además, también influye que el animal no se dirige directamente hacia mí, por eso no cambia el ruido. Más bien parece existir un plan, cuyo sentido no logro penetrar. Supongo que el animal, con lo que no quiero decir que sepa de mí, me rodea. Ya ha realizado varios círculos alrededor de mi guarida desde que lo observo. Y ahora el ruido se torna más fuerte. Los círculos por consiguiente se estrechan. El tipo de ruido, ese siseo o zumbido, me da mucho que pensar. Cuando yo araño y escapo la tierra suena completamente distinto. Solo puedo explicarme el siseo si la principal herramienta del animal no son sus garras, como las que probablemente solo se ayuda, sino su hocico o su trompa, que, aparte de su tremenda fuerza, pueden estar provistos de una par afilada. Es probable que incruste la trompa en la tierra con un golpe poderoso y arranque un buen terrón. Durante ese preciso momento es cuando no oigo nada. Esa es la pausa. A continuación, sin embargo, penetra el aire en el momento de sacudir un nuevo golpe, y esa penetración del aire cuyo ruido hace que hacer temblar la tierra, no solo por la fuerza del animal, sino también por su prisa, por su celo laboral. Ese es el ruido que oigo como un ligero siseo. Lo que me parece completamente incomprensible es su capacidad de trabajar sin interrupción. Tal vez, las pequeñas pausas son suficientes para un breve descanso. Pero lo que sí se puede decir es que aún no ha descansado un buen rato. Excava noche y día, siempre con la misma frescura y fuerza, con el plan que quiere ejecutar ante los ojos, consciente de que posee toda la capacidad que se requiere para llevarlo un feliz término. Nunca hubiera podido esperar un enemigo semejante. Aparte de sus propiedades, ahora ocurre algo que yo tendría que haber temido siempre y contra lo que debería haber tomado medidas. Alguien se acerca. ¿Cómo es posible que durante tanto tiempo todo transcurriese en paz y tranquilidad? ¿Quién ha guiado los pasos del enemigo para dar vueltas en torno a mis posesiones? ¿Por qué estuve tanto tiempo protegido y ahora me dan un susto así? ¿Qué pequeños fueron todos los peligros con los que pasé el tiempo meditando en comparación con éste? ¿Acaso albergué la esperanza de que como propietario de la guarida tendría poder sobre todo el que viniera? Precisamente como propietario de esta obra tan delicada me encuentro indefenso ante cualquier ataque serio. La felicidad de su posesión me ha malcriado. La sensibilidad de la guarida me ha hecho sensible. Sus heridas me duelen como si fueran mías. Esto es precisamente lo que debería haber previsto y no pensar solo en mi propia defensa y con qué ligereza e irresolución lo he hecho, sino en la defensa de la guarida. Se tendrían que haber tomado medidas para que determinadas partes de la guarida, el mayor número de ellas posible, pudieran ser separadas. Cuando fuesen atacadas de las partes menos expuestas mediante derrumbes de tierra, que deberían ser causados por el más breve periodo de tiempo, las masas de tierra tendrían que ser lo suficientemente voluminosas para separar ambas partes, de tal modo que el atacante no pudiera sospechar que detrás se encuentra la guarida propiamente dicha. Aún más, esos derrumbes de tierra no solo han de ser indicados para ocultar la guarida, sino para enterrar al atacante. No he dado ni un paso para tomar medidas semejantes, no he hecho nada, absolutamente nada. He sido tan irresponsable como un niño. He pasado mis años de adulto con juegos infantiles. Solo he jugado con el pensamiento de los peligros que me podían acechar. He descuidado pensar de verdad en los peligros reales. Y no han faltado advertencias. Algo, sin embargo, similar a lo que sucede ahora no ha sucedido nunca, pero sí algo similar en los comienzos de la guarida. La diferencia principal es que eran los comienzos de la guarida. En aquel entonces trabajaba como un aprendiz en el primer corredor. El laberinto solo estaba bosquejado. Ya había formado un pequeño recinto, aunque tanto en sus dimensiones como en el tratamiento de la pared resultaba muy defectuoso. En suma, todo estaba tan al inicio que solo se podía considerar un experimento como algo se podía abandonar sin lamentarlo demasiado si se acababa la paciencia. Por aquellos días, ocurrió que, de repente, en la pausa laboral, a lo largo de mi vida he tomado siempre demasiadas pausas laborales, cuando yacía entre varios montones de tierra, oí un ruido en la lejanía. Joven como era, tuve más curiosidad que miedo. Dejé el trabajo y me dediqué a escuchar. Seguí escuchando y no subí al musgo por no dejar de escuchar. Al menos me dedicaba a escuchar. Podía distinguir perfectamente que se trataba de una excavación parecida a la mía, si bien sonaba algo más débil. Pero a qué distancia se producía era difícil saber. Estaba en tensión, pero permanecía frío y tranquilo. Tal vez estoy en una guarida ajena, pensé, y el propietario excava en mi dirección. Si se hubiera confirmado la verdad de esa suposición, me habría ido, pues nunca he tenido ansias de conquista, ni me ha gustado atacar. Habría construido en otro lugar. Pero yo era un joven y no tenía ninguna guarida. Podía permanecer frío y tranquilo. Tampoco el desarrollo de los acontecimientos me produjo excitación alguna, sólo era difícil de interpretar. Si el que excavaba realmente quería aproximarse a mí porque me había oído excavar, cuando cambió la dirección y en efecto así ocurrió, no se podía constatar si lo hizo porque mi pausa le había privado de un punto de referencia para continuar su camino o simplemente porque había mudado de intenciones. Tal vez me había equivocado y nunca se había dirigido hacia mí. En todo caso, el ruido aumentó durante un lapso de tiempo como si se aproximase. Yo en plena juventud, tal vez hubiese experimentado una satisfacción al ver cómo el excavador surgía de repente de la tierra. Pero no sucedió nada parecido. A partir de un momento el ruido comenzó a debilitarse y se hizo más y más débil, como si el excavador abandonase lentamente la dirección tomada previamente. Y cuando el ruido se interrumpió, fue como si se hubiera decidido por tomar la dirección contraria y me dejara sus espaldas en la lejanía. Largo tiempo intenté escucharlo de nuevo antes de concentrarme en el trabajo. Bien, pues esa advertencia fue lo suficientemente clara pero la olvidé muy pronto y apenas tuvo influencia en los planes para mi guarida. Entre aquel día y el de hoy se extiende mi edad adulta, aunque no es como si no hubiese ocurrido nada en este intervalo. Aún hago una gran pausa en el trabajo para escuchar. Pego el oído a la pared y noto cómo el excavador ha vuelto a cambiar de dirección. Se retira. Regresa de su viaje. Cree que me ha dejado tiempo suficiente para prepararle un recibimiento. Pero en mi parte hay menos preparaciones de las que hubo antes. La gran guarida está aquí indefensa. Y yo no soy ya ningún aprendiz, sino un viejo maestro de obras y las pocas fuerzas que tengo me faltan cuando llega el momento de tomar una decisión. Pero por muy viejo que sea me parece que me gustaría llegar a ser más viejo de lo que soy, tan viejo que apenas pueda incorporarme de mi sitio de descanso bajo la tapa de musco. Pues, en realidad, no soporto estar aquí, me levanto y cazo como si en vez de estar tranquilo me hubiese llenado de preocupaciones. ¿Cómo estaban las cosas? ¿Había disminuido el siseo? No. Había aumentado. Escuché en diez sitios distintos y noté claramente la equivocación. El siseo permanecía igual, nada había cambiado. Allá lejos no se produce variación alguna. Allí se está tranquilo, se domina el tiempo y aquí, el que escucha no para de temblar. Y emprendo el largo camino de regreso al recinto fortificado. Todo a mi alrededor parece compartir mi ánimo excitado, como si me mirase. Pero luego parece como si apartase la vista para no molestarme, y vuelve a esforzarse para intentar descifrar en mis gestos las decisiones salvadoras. Sacudo la cabeza. Todavía no he tomado ninguna decisión. Tampoco voy al recinto fortificado para ejecutar un plan. Paso de largo por el lugar donde quería hacer las excavaciones experimentales. Las examino. Hubiera sido un lugar... Perfecto. La excavación habría sido en la dirección en la que están la mayoría de los pequeños canales de ventilación, los cuales me habrían facilitado el trabajo. Quizás ni siquiera hubiera tenido que excavar hasta el origen del ruido. Tal vez hubiera bastado escuchar en los canales. Pero ninguna consideración es lo suficientemente fuerte como para animarme a realizar ese trabajo de zapa. ¿Acaso me traería esa excavación alguna certeza? He llegado a un extremo el que no quiero tener certeza alguna. En el recinto fortificado elijo un hermoso trozo de carne roja despellejada y me acurruco en un montón de tierra. Al menos allí habrá algo de silencio en la medida en que aún pueda verlo. Lamo y pruebo algo a la carne. De vez en cuando pienso en el otro animal que sigue su camino en la lejanía y, a continuación, en que debería disfrutar de mis reservas mientras pueda. Este es probablemente el único plan ejecutante que tengo. Por lo demás, intento descifrar el plan del animal. Está de paso o trabaja en su propia cualidad. Si está de paso tal vez podríamos llegar a un acuerdo. Si realmente llega hasta mí, le daría algo de mis reservas y que siga su camino. Seguro que seguirá su camino. En mi montón de tierra puedo naturalmente soñar en todo lo que quiera, a pesar de que sé de sobra que no sucederá nada parecido. En el instante en que nos veamos, mejor, con sólo sospechar la cercanía del otro al mismo tiempo, ninguno antes que el otro con un hambre nueva se abrirán las fauces y saldrán a relucir las uñas. Y como siempre, también aquí con toda la razón, pues aunque sólo esté de paso no cambiará sus planes de futuro y de viaje en consideración a la guarida. Pero es posible que el animal escabe su propia guarida. En ese caso no se puede ni siquiera soñar en un acuerdo. Aún en el supuesto de que fuese un animal tan extraño que admitiese una guarida vecina a la suya, yo, desde luego, no la admito. Al menos no admito una vecindad que se deje oír. Ahora parece que se encuentra muy lejos. Si se retirase un poco más podría desaparecer el ruido. Tal vez podría ser todo como en los viejos tiempos. Hubiera sido una mala pero bienhechora experiencia. Me animaría a realizar todo tipo de mejoras. Cuando estoy tranquilo y no acecha un peligro inmediato, soy capaz de realizar cualquier trabajo importante. Tal vez renuncie el animal en vista de las tremendas posibilidades que le ofrece su capacidad de trabajo a seguir ampliando su guarida en dirección a la mía y encuentra una compensación por otro lado. Eso, por supuesto, no se lograría negociando sino a través del propio entendimiento del animal o obligándolo de alguna manera. En ambos casos será decisivo lo que el animal sepa de mí. Cuanto más pienso en ello, más improbable me parece que me haya podido oír. Es posible, aunque para mí inimaginable, que tenga alguna noticia de mí pero seguro que no me ha oído. Mientras no he sabido nada de él es imposible que me haya oído pues yo soy muy silencioso. No hay nada más silencioso que mi reencuentro con mi guarida. Luego, cuando hice las excavaciones experimentales podría haberme oído aunque hago muy poco ruido al excavar. Si me hubiera oído yo también habría tenido que notar algo. Él habría tenido que hacer más pausas durante el trabajo y escuchar. Pero todo permaneció sin cambios. Fin ¡Gracias!